Mande, si, 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 mande un saludo, a ver, un saludo, para. Pues, ya terminamos de comer, andamos en busca de los, este, son unos bombones, se llaman los suaves. De vainilla, leche quemada y queso. A ver, ¿cuánto sale la canacita? A 32 pesos. La panadería Panamá, la Liverpool, y luego está el Sr. Prox, y, pues, aquí se encuentra la, la nevería esta. Pero, si, aquí es la parte del centro, el centro de Mazatlán. Estas son como las 2 de la tarde, vamos a comer ahí en el mercado, Pilosual. Ahí en la parte de arriba, para hacerme comida barata. Entonces, vamos a ir ahorita, vamos a ir a comer, y ahí la voy a seguir hablando. Pues, aquí venimos ya al restaurante, esa es la parte de arriba del mercado. Vamos a ir ahorita. Vamos a ir ahorita. Vamos a ir ahorita. Mande. Sí, sí, sí. Mande un saludo. Un saludo. ¿Para dónde? Un saludo. Un saludo. Para donde? Un saludo. Un saludo. Un saludo. No le gusta salir en cámara. A mi hija no le gusta salir en cámara. a mi poquita la voy a ir animando para que se mime a salir ahí en los videos. Ya terminamos de comer, andamos en busca de los dulces, son unos bombones, se llaman los suaves. Andamos viendo a ver para comprar una bolsita, unas dos, y dos nos queremos ir para la catedral. Y pues aquí hay unas, dentro del mercadito Pino Suárez, hay camisas o blusas, y nosotros compramos unas de 60 pesos, nada más que no hay que hacer grabar esa parte. Pero sí hay camisas y blusas con el nombre de Mazatlán, y aquí seguimos en el centro, en la catedral, vinimos a comprar unas nieves, después de haber comido. Les recomiendo la de calastita, porque si compran el colo, como está haciendo mucho calor, se derrite muy pronto. Pues aquí venimos a unos postres, hay cola incluso para comprar, pues quiere decir que está muy bueno. Aquí me dice miapa que hace muy buena la nieve, entonces vamos a probarla. Y si están haciendo cola es porque está bueno. Oye, ahí venden. Y están buenas las sofaditas. Están buenas. Pues esta nevería está aquí en la catedral, y luego está la panadería Panamá, la Liverpool, y luego está el señor Crocs. Y pues aquí se encuentra la nevería esta, y así son las... Venden así como en canastita, y venden en cono también. Y pues allá más al fondo está el mercado Pino Suárez. Pues ya comimos, venimos a comprar la nieve. Y de aquí nos vamos a ir un ratito a la plazuela. Y queremos ir también allá. Vamos a agarrar el camión y vamos a ir un ratito al malecón, ahorita que baja un poquito más el sol, porque la verdad sí está un poquito fuerte, entonces nos vemos ahorita. Y pues también si quieren pasearse en la guagua, así se llama, un camioncito. Sale de aquí del centro, y luego sale otro camión. Me está diciendo miapa que este cobra 150 por persona. Así que está la guagua y está este también, que es turista. Pues aquí seguimos, aquí estamos enfrente a la catedral. Aquí nos comimos las nieves. De aquí nos vamos a dar una pulmonía. Nos vamos a bajar ya en el hotel de la M. Y allí enfrente está una palapita, y vamos a pedir unos molcajetes. Pues aquí estábamos en el malecón, aquí en una palapita. Este, vamos, pedimos unos, pues unos molcajetes. Están muy bien, aquí nos los trajeron. La verdad sí, están muy grandes. Pues ya habíamos comido nada más que, pues traíamos antojo así de comer marisco a la orilla de la playa. Escuchar el sonido del mar. Y pues la verdad sí alcanzó muy bien para los cuatro. Para mi esposa, y para mí, y para mi hija, y para mi papá. Y aquí traía una almeja aquí arriba. La verdad estaba muy deliciosa. Y pues es una experiencia muy bonita comer aquí a la orilla del mar. Escuchar las olas del mar. Y aquí nos encontramos una sobrina y vinimos a tomarnos unas fotos aquí en las letras, aquí de Mazatlán. Aquí estamos en el malecón cerca del Valentino. Y pues ya de aquí vamos a agarrar la pulmonía para irnos a la central, para irnos a Estación Dimas. Pues ya agarramos una pulmonía para la central, ya para irnos a Estación Dimas. Pues muchas gracias, muchas gracias por hacer mis videos. Y aquí le agarramos una chulada, nos contamos muy a gusto. Estoy contando muy contenta, a mi hija también. Así que voy a seguir grabando ya en el cuero, que es en vivo. ¡Gracias!